Muy buenas, muy buenos días todavía, compañeras, compañeros de los medios de información. Como dice la canción, solo viene a despedir. Después de cinco años de tareas de colectiva, casi cinco años se cumplen el primero de septiembre. Bueno, estoy tánico, es una tarea muy importante, muy honrosa a que he tenido como legislador de novenia. Apoyado por el PP, pero en coacción primero por Morena CCC y después Morena CCCR, estamos en la detención de buscar en su momento ser de relevo el compañero presidente López Obrador. Se ha determinado una figura que es el coordinador nacional. En la cuarta transformación se ha emitido una serie de lineamientos para lograr este objetivo. Y una de las condiciones para poder participar en él es renunciar en el caso de quienes tienen cargos en el gobierno federal, en el gobierno de los estados, y pedir licencia en el caso de los representantes populares, ya que no existe la figura de renuncia. En el caso de senadores, senadoras, diputados, entre todos los cargos, es renunciar. Yo la semana pasada, en bien documento, he dirigido al senador Armenta, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, en que le solicito que en la sesión de hoy, que todavía estaría cuando mi Comisión de Deputados de la Región de Morena, se ha puesto consideración mi solicitud de licencia por tiempo indefinido. El próximo viernes, 16 de junio, a las 5 de la tarde, en el Hotel Joga, va en mayo de la Unida Revolución, a ese registro, con uno de los seis, cinco compañeros, una compañera, que aspiramos a la responsabilidad de la coordinación nacional. Yo dije, aquí hice un par de intervenciones, un interés de los medios, con planteamientos de reclato fraterno, acompañado presidente, unión, yo pensé también que no podía haber exclusión en el sentido de la participación, porque mi derecho está garantizado. Hoy, el Partido de Trabajo formalizará en un documento, para que no haya logrado algunas, que yo soy su propuesta, para la encuesta, verde, a la locura, que seguramente, con el senador Manuel Velasco. Así es que los seis nombres que han estado escuchándose para participar en este proceso, estamos dispuestos. Yo, al en el registro, reitero, el próximo viernes, 16 de la tarde. Yo también adivine que en las condiciones que pusiera en la advocatoria, yo participaría. Mario Olgado me dijo que íbamos a hablar en el Consejo Nacional de Morena, el pasado domingo, que los aspirantes íbamos a hablar, y por eso así, no se nos dio el hecho de la palabra, yo no firmé el acuerdo que suelo convocado en las cuatro aspirantes de Morena. Así que, lo había firmado, a pesar de que considero que, en esencia, es correcto, más allá de las preguntas, sería, a ver una pequeña urna, con una papeleta, con los seis nombres, yo te digo una sola cosa, que se ponga el norón, a ellos nos pongan el carácter al norón, es mucho menos que nombre completo, van a decir, ¿quién es el carácter al norón? ¿Quién es el carácter al norón? Mi idea siempre la que tiene. ¿Quién es el carácter al norón? Yo te digo, solo por secundarlo, yo te digo una pregunta, está resuelta, porque va a ser una ruta, con la papeleta se va a resolver, y no dejo de considerar un error que no hay al lado, y la cultura democrática de nuestro país, pues el debate es parte sustancial ya, no se entiende un proceso de selección, de elección, sin el debate de las ideas de izquierda, toda la vida luchó, porque hubiese debates en los procesos constitucionales, yo ayer recordaba la anécdota, que siendo profesor de la Universidad Franco-Mericana, de los colegios Lazada, en 1991, quise organizar un debate, y el candidato a presidente Gustavo, el presidente Gustavo de la Universidad Franco-Mericana, y el gobierno de la Universidad Franco-Mericana, por organizar este debate, sobre la manera de disconvencia del voluntarismo, de los regímenes anteriores, y lo que nos posagamos de nuestro proceso interno, nos estamos planteando para el país, por ello considero una objeción lamentable, de que no haya debate, sobre que no se partinen los contrarios a movimientos, yo, con los prácticos, también tendríamos la excepción, con el malarregla, y habría que existir, habría que tener que dar una lista, de cuáles medios son los autorizados, o no creo que esto va a hacerse así, así es que queda que el pedido, ya uno de los otros movimientos generales, a los medios que limiten, me parece que no hay que renunciar, a poder expresar, en los puntos de vista, en los medios, la pasión, de la pluralidad muy cargada a la derecha, en el caso de los medios, que existe en el país, y yo no quiero dejar de comentar aquí, desde este espacio, de comunicación con los medios y las ciudades, que, como lo he dicho, realmente en política, las cosas no son ni bienes, ni bienes personales, que más allá de experiencias, me voy sin ningún agravio, que más allá de presiones y pensiones, yo no tengo ninguna cuenta pendiente, y que le agradezco al pueblo de Zapalapa, larga vida al pueblo de Zapalapa, que por tres ocasiones, que me dio su discusado de mayoría, en este mes, me ha permitido ser representante de la opción, como lo que avise la constitución, estoy muy confrado, estoy muy contento, lo único que me queda, es que estoy muy satisfecho, de la tarea que hemos hecho, como presidente del consejo editorial, que teníamos en tránsito varias comunicaciones, mañana todavía tendremos una sesión, para tratar de resolver, todos los pendientes posibles, y es una tarea que extrañaré, porque al frente del consejo editorial, ya nos lo graba, y agradezco el consejo editorial, y al personal de la Cámara de la Cámara, porque hemos hecho, lo que me reforzó, el consejo editorial, que parece que hemos hecho un narrador destacado, puedo con mucho orgullo decir, que hemos hecho presiones, con muy respetabilísimas, editoriales, que habla española, no lo lo menos, que habla hispana, y será una de las tareas que no están en general. Pues eso es lo que quería hacer, para que con ustedes, compañeras y compañeros de sus medios, yo hago votos, porque efectivamente le vemos, le viene el debate, en la que el plan no se habla, la figura que sea, que logremos superar la determinación, de que no haya debate, por lo que debe multiplicarse, y agradecimiento a quienes, que han dado sentimiento, a la parte de actividad, que en el Congreso de la Cámara, que ha venido realizando, en ese momento voy a ir a la sesión, a escuchar, en el momento de ser a los de licencia, a hacer una última intervención, en la Comisión de Educación General, y a retirarme de este espacio, que han tan orgullosamente, que han tan orgullosamente participado, y que han tan satisfecho, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, y gracias a todos. Gracias, Gracias. Gracias. Lo voy a hacer de manera milagrosa, mira que yo no soy creyente, porque dicen que piso parejo, pero al pedir yo licencia, yo detengo de que salario, que me invierta, que me ha faltado. Afortunadamente, me va bastante bien, en la plataforma de YouTube, y ahí pienso, un poco de este plan, y debo decir con franqueza, que la gente me está apoyando. Los viajes que voy a hacer, van a ser un apoyo de la gente, así ha sido hasta ahora, con respaldo, pagando el hotel, pagando las bebidas, pagando en otras ocasiones, en otras ocasiones, en otras ocasiones, y estoy con una idea, detengo, de conseguir una herramienta, que estoy por resolver en estos días, y si no hago, ya informaré, sobre esa modalidad, y lo voy a hacer, en los años por el país, y espero que esa modalidad, me permita hacer autodinunciar, el recorrido. Como tú bien dices, no está claro, toda la modalidad de la gente, con una tarea de recorrido por el país, en el caso mío, lo haré, con mis descansos recursos, y con el apoyo de la gente. ¿No sería mi partido, asignar la cantidad? ¿No hay barcos? No estaría mal, me parece que sería muy escupenda, porque evitaría, cualquier gasto por encima, creo que especialmente Morena, tiene buenas funciones económicas, pero el propio PT podría ser lo propio, ya de que lo voy a proponer, a las elecciones de los partidos, porque me parece una idea extraordinaria, que si cada, si se hiciera una bolsa común, en los tres partidos, Morena, PTB, y se diera una cantidad igual, suficiente, para los recorridos, desde poco más de dos meses, por el país, me parece que evitaría, cualquier financiamiento, financiamiento inadecuado, o cuando recurrir, a cualquier mecanismo, que no va a decir, lo que es nuestra lucha, en nuestro movimiento, me parece que es verdad, que es una extraordinaria propuesta, que si tú nos permite transmitir, y la presentaré, al seno de los partidos de la Comunicación. ¿Por qué le damos más preguntas? Pues agradecer, agradecer de verdad, como dije al principio, yo le vine a despedirme, no es porque no soy entonado, sino que las cantabas, muchas gracias.